El Evangelio de San Marcos, capítulo sexto, desde los versículos 53 a 56. En aquel tiempo, cuando Jesús y sus discípulos terminaron la travesía, tocaron tierra en Genezaret y atracaron. Apenas desembarcados, algunos lo reconocieron y se pusieron a recorrer toda la comarca. Cuando se enteraba la gente donde estaba Jesús, le llevaban los enfermos en camillas. En toda la aldea o pueblo o cacerío donde llegaba, colocaban a los enfermos en la plaza y le rogaban que les dejase tocar al menos el borde de su manto. Y los que lo tocaban se ponían sanos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Maravilloso este Evangelio que nos muestra a Jesús que sana, que se acerca al enfermo. Es decir, aquel que está debilitado. Y en otro sentido, aquel que está en el pecado. Por eso, qué maravilla saber que esté como yo esté hoy. Basta con que invoque a Jesús. Basta con que deje sentir su presencia. Como sentimos el rayo del sol que se posa y nos calienta, así debemos sentir siempre que Dios, que Jesús está con nosotros y nos va cubriendo con su voz de sanación. Y comentando este Evangelio, dice bellamente el Papa Francisco, la calle era un lugar preferido de Jesús. Por eso dice el Evangelio que Jesús iba por los caminos, iba por las montañas, iba por los pueblos y ciudades. Iba callejeando. Bien lo dice entonces el Papa Francisco, la calle era uno de los lugares preferidos de Jesús. O sea que podemos encontrar al Señor en todo lugar, en toda circunstancia y en todo momento. No solo en el templo donde realmente está Jesús, donde realmente fulguramos con la presencia de Jesús, sino también en todas partes. Que caminemos siempre con Jesús, que Él sea realmente nuestro diario alimento. Y dejémonos sanar por su palabra y por su amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.